San Benito, aleja todo mal de tu vida con esta milagrosa oración. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28 Por favor, búscate un lugar tranquilo, relájate y escucha con mucha atención. Poderoso San Benito, santo protector, glorioso y ejemplar, tú que nos cuidas a todos los desamparados y al que debo recurrir en este momento. Hoy vengo con humildad a implorarte por tu divina misericordia para que no permitas que me pase nada malo y me protejas eternamente día y noche. Bendito San Benito, guía mis pasos por el sendero del bien. Te pido que me protejas y resguardes también a mi familia. Nos libres de nuestros enemigos, de la envidia y de todo peligro circundante. Por tus virtudes, fuente de inspiración, ayúdame a cuidar mi espíritu de la maldad y las preocupaciones. San Benito, que llevaste una vida ejemplar, concédenos tu claridad, pues son muchas las dificultades y tropiezos que en mi camino he encontrado. Intercede ante la presencia de Dios, nuestro amado Padre Celestial, para aliviar mis penurias y regocijar mi espíritu, por cuanto son muchas las aflicciones que me roban la tranquilidad. Quita de nuestra vida, de nuestro hogar, las persecuciones de cualquier alma maligna. Líbrame de cualquier mentira de las personas que hablan mal y de cualquier brujería. Mantén lejos de mí a todas esas personas que quieran hacerme daño, a todas las que tengan malos pensamientos, acciones, envidia e intenciones pecaminosas hacia mí. Pongo en tus manos mis preocupaciones, angustias y problemas. Ayúdame a transitar por el camino del bien, aléjame del peligro y del enemigo. Cubre con tu sagrada misericordia mi vida y la de todos mis seres queridos. Bríndanos bienestar, salud y armonía. Oh, sagrado San Benito, tú que conoces todo de mí, mi pasado, mi presente y mi futuro. Sé mi luz y mi guía. Fortalece mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sáname de mis dolencias y mis males. Elimina mis malos pensamientos. No permitas que guardes rencor, aunque sea a mis enemigos. Y lléname de fe, amor, esperanza y abundante fortuna. Oh, santo Redentor, hoy pongo en tus manos a todas las personas que quieran hacerle daño a mi vida y que solo se acercan a mí con malas intenciones. Solo te pido que hagas justicia ante cualquier mal que me quieran hacer y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte. Amado y buen servidor de Cristo, debilita y elimina cualquier embrujo, hechizo o mala acción que hagan en mi contra. Ahora, no permitas que su maldad me dañe física y psicológicamente. Hazme fuerte y valiente ante ellos para que sientan que nunca podrán contra mí. Atrae ante mí y ante mi familia la paz, la alegría, la fortuna, la abundancia, el amor, mucha sabiduría, que siempre tenga confianza en mí, pero sobre todo humildad, caridad y bondad. Oh, mi buen San Benito, jamás dejes que mi corazón se deje invadir por la envidia, el egoísmo, el rencor y la avaricia. Aparta todos esos males negativos de mi vida. San Benito, muéstranos cómo vivir para poder morir en el amor de Dios. Dame fortaleza en el combate contra las tentaciones del maligno, paciencia y prudencia. Glorioso San Benito, tú que conoces mis problemas, vengo a rogarte que me ayudes, quiero llevar una vida digna y tú eres una persona que presta ayuda de manera desinteresada. Ayúdame a salir de lo siguiente que de corazón te pido. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras le agradecemos a San Benito por su milagrosa ayuda. Milagroso San Benito, tú conoces mi devoción, te hago esta oración para que me llenes de fe y confianza, ilumíname el camino. San Benito glorioso, tu bondad es inmensa, nos arropa, cuida nuestros pasos para que todo nos salga bien. que nunca falte el dinero en mi vida y si tengo deudas, poder cancelarlas todas prontamente para poder vivir en paz y sin deberle nada a nadie. En este momento te quiero dar gracias por tanta bondad, por escuchar mis súplicas y por concederme lo que hoy he venido a pedirte con todo mi corazón. San Benito, ayúdame en mis necesidades espirituales, corporales y también los materiales. Ábreme los caminos para encontrar la claridad que la prosperidad nunca falte en mi vida y en mi familia. Líbrame de traiciones y malos tratos, de personas que hablan mal del prójimo, de enemigos tanto visibles como invisibles. Líbrame de enfermedades, personas con perjurio, las que juran en falso y de los charlatanes. Oh, glorioso San Benito, dulce santo, amable Señor, digno de su majestad, ante ti me presento para que me liberes de todo mal. escucha mis pedimentos y procura darme bienestar y prosperidad. Saca de mi vida la amenaza oculta del demonio, aleja los engaños de gente malintencionada que lo único que buscan es perjudicarme. Líbranos de toda mentira, de difamaciones, de injurias, de malas lenguas y hechicerías. Suple nuestra necesidad espiritual con tu símbolo de la cruz. San Benito, tus enseñanzas son muy valiosas, dignas de imitar. Tienes innumerables milagros, siempre ayudando al más débil, al desprotegido, al humilde, al creyente. Libraste batalla con el maligno y saliste triunfador. Con la Santa Cruz lo corriste y no pudo con usted. Tienes un gran poder concedido por Jesucristo, nuestro Señor. Tú eres ejemplo, dedicación al trabajo y a la oración. Te queremos imitar. Concédeme salud, energía, fuerza y voluntad para que se abran los caminos, que se alejen las malas energías y encuentre paz espiritual. Intercede ante Dios para que siga nutriendo nuestras necesidades espirituales y corporales. San Benito, que junto a ti se encuentran mi Padre Dios celestial, la Virgen María, Jesucristo, Hijo de Dios y todos los ángeles. Intercede por mí ante ellos para que siempre me guíen, me amparen, me protejan y me iluminen por el camino correcto. no te alejes de mi lado y nunca me desampares. En el nombre de Jesús, Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Gracias. Gracias.